Hablamos de un informe que se publicó en estos últimos días en los Estados Unidos que hace referencia a la polución del aire, el aire contaminado, y a los adolescentes. Algo que genera mucha preocupación porque según este estudio publicado allí, los adolescentes sanos son más propensos a tener latidos cardíacos irregulares. Hablamos de arritmias después de respirar partículas de aire contaminadas, en especial en las grandes ciudades. Esta situación que puede generar arritmias y contribuir a una muerte cardíaca súbita en los más jóvenes. Y la conclusión es el resultado de este trabajo publicado en el Jordan of American Heart Association por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania, quienes llevaron adelante un estudio en 322 niños considerados saludables. Algo que genera preocupación porque está vinculado al aire que todos respiramos, a la polución de dicho aire que puede provocar arritmias en adolescentes sanos. ¡Gracias!